Muy buenas mis dracolitos, que tal estáis? Bienvenidos a la guarida, que estamos de nuevo en Giros Evolve Vamos a ver si podemos jugar una partidita con Pirros Bueno, estamos aquí todavía en la cola esperando Un ratito para que veáis que no es cuento chino Lo que os estaba comentando de los tiempos de espera tan largos Largos y largos Pero largos con ganas, eh? Que llevamos ya ratito largo Todos que solamente estamos un minuto Que solamente estamos, yo como mucho estoy 30 segundos Digo pues mirad Para que veáis que no es cuento Que efectivamente esto se hace largo Muy larga la espera Bueno, estamos a martes Vamos a ver que equipo nos depara Seguimos sin ninguna clase de noticias Respecto a las novedades que esperamos de Giros Evolve El tema del mapa 7 contra 7 Que bueno, algunos ya hemos podido ver como va a ser Que es básicamente el mismo mapa de 5 contra 5 Pero han ampliado un poquito Lo han estirado un poquito Para poder añadir un par de campamentos extra en la jungla Y ya está No han añadido torres No han añadido nada Ni ítems, nada nuevo Simplemente Lo agrandamos un poquito Para que puedan estar 7 jugadores Tampoco son más grandes las oleadas de minions O sea que Básicamente consiste en En lugar de ser 5 jugadores 4 en línea Y 1 en la jungla Van a ser 2 en la jungla Y punto A darse de hostias Entre ellos Un jungla y un super jungla Por ejemplo No sé muy bien Cuál es el plan del 7 contra 7 Pero bueno Aún tienen que pulirlo bastante Vamos a por el cuarto minuto Gente Que veáis que no exagero No me gusta haceros esperar Ya lo sabéis Luego en la descripción Si eso Pondré un comentario Para deciros En qué minuto de vídeo Comienza La partida Pero Ya os digo yo Que esto es lo habitual Por eso estamos dejando de jugar Últimamente a Giros de Vol Porque es imposible Tener que pasarme Media mañana O media tarde Esperando Madre mía Yo me estoy durmiendo De tanto esperar Me estoy durmiendo A ver si Aparece ya Storm Raider Fucking Russians Vaya Amamos todos a los rusos De lo buenos que son Estoy dando Estoy negando a la cabeza Gente Aunque no me veáis Estoy diciendo que no Que de buenos no tienen nada Bueno Por fin 5 minutos de cola Ahora a ver Que se mete todo el mundo Menos mal Vale Vamos a ver Donde estás Bonito Aquí estás Aquí estás Podríamos jugar Con Wukong También Pero Pero Vamos a jugar Mejor con este Vale Llevamos los grifos Buenos Perfecto Ya jugaré la partida Con Wukong Que total Lo tengo Este no A Pirros Pirros Está en la rotación Gratulita Y no sabemos Cuanto va a durar Así que A fula por él Espero que salga Una buena partida Si no No pasa nada Voy a intentar divertirme Y a tomar viento Si veo que la cosa va mal Nos vamos a nuestra bola Como hacemos siempre Gente Y listo Creo que esta gente Vale Veamos Tenemos un tanque Tenemos un luchador Y dos magas Vamos a tener que ponernos La build A de carry No me hace gracia Pero bueno Hay que hacerlo Hay que hacerlo Vale Lo primero En la tienda Vamos a comprobar Las botas Las de velocidad De ataque Y Yo voy a empezar Con esto A tomar viento Ahí estamos Botas Botas No Quiero las de A ver Velocidad de ataque Estas son las que yo quiero Porras Nos hemos parado Sin darnos cuenta Vale Vamos a jugar Contra Lily Hasta que tenga El deslizamiento No es un peligro Para nosotros Que En serio Toma hostia De la torre Por zumbada Vale Creí que me había subido La esfera De hecho Es justo Lo que esperaba ¿Veis? Esa Lily Lo ha hecho bien Lo que hay que hacer Precisamente Lo que hay que hacer Precisamente Es lanzarse Hacia la bola No alejarse nunca De ella Porque eso es Justo Lo que nos da Bien Cogemos Perfecto Ya no tenemos que irnos a base Perfecto Tenemos ultimate A estas alturas Un combate Igualado Nos gana Hasta que no tengamos Un par de ítems De daño Mucho cuidado Porque va a tener Con su ulti Y Lily Recupera Muchísima vida Y nos puede reventar Así que Cuidadito Ahí te lo come Esto Vale La estamos dejando fina Es bastante más mala De lo que yo No Mierda Miércoles Hemos subido Pero ¿Por qué no se me activa La ulti? Madre mía La hemos podido matar Gente Otra vez Nos hace el lío La partida Ah Hombre A ver Prefiero que no se lance La habilidad A que se lance En dirección contraria Como pasa otras veces Creo que podemos tirar torre Nos dará tiempo No No nos da tiempo Porque ahí viene Lily Vale Físico Esta misma De primera Me gusta mucho Ya sabéis que la espada esa Con según que campeón ese Pero no vengas aquí Hija de perra Venga Venga hombre Me iba a marcar Yo la kill Solito Que ya estaba muerta Venga Bueno Vamos a ver Que tal está yendo la cosa Por top Les están pulseando mucho No hemos gastado esa ulti Para nada Lo malo Es que esta señorita Lo que acaba de hacer gente Es romper La línea del enemigo Ahora ya no hay Juego de líneas Antes de terminar La Ahora lo diré La El momento El tiempo de líneas Joder como estoy yo Ahora A ver tío Rocoso Si entras Entras Si no No Eso Vosotros Fedeadme A Lili O sea La tía está en la mierda Y me la vais a feder Que majos que sois En fin Vamos a ver Tenemos defensa Bien No me voy a gastar El teleport Porque la torre está full vida Y realmente No creo que me haga falta Aunque sea un caucao Y debamos tener cuidado Con él Uy Estoy hablando muy Muy tranquilo hoy Me estoy dando cuenta Hasta yo Vamos A ver tío Estás viendo Que estoy farmeando Ala Venga Un 2-0 No me he llevado Un 3-0 Porque no he querido Porque no he querido Ala Venga Pero hazte la rana Vale Activamos esto Para meter más daño Gastamos bastante mana Pero Nos compensa Y ahora vamos para base Vale Luego haremos las gemelas Agilidad Velocidad Ataque Perfecto Las gemelas Estoy mirando Un poco La build Así Por Daño Daño puro Vale Daño y velocidad Ataque Me parece Me parece Una burrada Que este sea Un mago Que escala Que escale Con daño físico No tiene sentido Y que luego La build Te recomiendan Ítems Un poco defensivos Y de AP Es otra cosa Que no entiendo Porque Un mago Escala con AD Pero luego Te dicen que no Que es un mago Ah Se me ha quedado Un toque Tenía que haber lanzado Antes la ulti Bueno Fue un fallo mio A ver Si no la vas a pillar tu Porque eres burra Pues nada Osea Te lo estoy dejando Para que la pilles tu Un saia Que estas a media barra de vida Paso No le voy a lanzar La primaria Porque no le va a hacer nada Ah Si estaba aquí Dele transportándose Y el señor Que le pasa al señor Carcinator Parece que está Dormido Bueno Osea Tú fedeando Así me gusta Vamos a esperar Ahí Ahora cogemos el bicho Vamos a tirar la torre Ya mismo O no Si Me Me mola Vale Me está molando Llevarlo a AD Ya sabéis que a mi los carries No me entusiasman Precisamente No Oh Ya tenemos esto Bien 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 Si hombre Me vas a hacer tú a mi Me vas a hacer tú a mi La 13-14 Anda Venga rocoso Que vais a perder la torre ya Vamos a gastar mana aquí Para hacer más daño a la torre A toda Hostia Yo te voy a destrozar Yo te voy a destrozar Vamos Esa torre Venga Cae 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 Perfecto Estamos haciendo Estamos haciendo mucho Mucho daño Han sido Cuatro torres ya Llevamos nosotros Bueno Una se le han dado a los minions Tres de cuatro Pero bueno Es mucho Muy desbalanceado Está este campeón No me gusta No me gusta A mi que Un mago Scale con AD Y que aun así Meta un huevo de daño Pero que A pesar de todo Te digan que es mago Mierda Que acabo de hacer No Despiste gente Despiste Despiste mío Perdón Precompra Si Llevamos la precompra Precompra Gracias Agilidad Si esto Me estoy despistando Con el tema De De la Wild No es No es buena La precompra Es muy útil Y casi No la estamos Usando Tenemos que Acostumbrarnos A ella Porque es Muy buena Pero que Haces Un normal Tú no has visto Que Gideon Estaba aquí No podías Esperar ahí arriba Para que no te viera La peña No sabe Ala Ralentizas Au Escápate tú de esa Fenómeno Podría hacer el agujero en medio Si Podríamos ir a salvar a Calcinator También Vamos a pasar de ellos Por supuesto Toma 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 Madre mía Vamos Agujero hasta la cocina Pero ataca Madre mía Se nos queda parado Justo cuando Vamos a cargarnos la torre Pero que caray Ha hecho este tío ¿Ves? Panda Si hubieras tirado para adelante Estaban muertos Ataca No huyas Calcinator Que no estás tan mal de vida Adiós Adiós Pues sí que hace Parece que se avecina Buen tiempo Vamos Energía Dracum Energía Estamos sobaos Comentando Eeeh Eeeh Intelige Eeeh What Acá Claro que ya hemos comprado esto A ver Probabilidad de crítico Soy hombre Soy hombre Por supuesto Y A pesar de que He decidido No compraros Me habéis Dado la brasa Igual me pillo Un ítem defensivo No lo sé Después Ya veremos lo que hago Ya veremos lo que hago Vale Mi equipo se ha cargado Dos torres ya Las dos de top No No me había dado cuenta De mi vida Ah Estaba más pendiente De que no se cargaran A mi compañero Que hijo de puta Tío Nos ha dejado tirados En cuanto ha tenido La oportunidad 1-0 7-4 Bueno 1-3 Saya ya sabemos Que es muy buena Sí señores A ver Con tal de no palmarla Y el calcinetor Precisamente Es el tanque Es el que más daño Debería estar recibiendo Y no le están haciendo nada Porque el tío Cada vez que le pegan Se escapa Usa la habilidad Para entrar Y entra en combates De uno contra uno No de uno contra dos Tío Que tú no puedes Nada Bueno Hemos hecho Dos buenos agujeros En la cocina No jorobes Estaban los minions Haciendo backdoor Eso no mola El blackdoor Tiene que hacerlo un jugador Cuando hace el minion Es humillante Para el equipo que pierde Y un poquito Para el que gana también Pero bueno Por supuesto Si es que esto es normal Segunda vez Que manejamos A pirros Gente Y es la primera vez Que le hacemos La build de AD Funciona mejor Que la de AP Indudablemente ¿Por qué? Porque en AP No escala ninguna De sus habilidades Todas son de AD Yo creo Vale Opinión personal Creo que es un Que se equivocaron Los desarrolladores Lo pusieron Creyeron que estaban Metiendo AP Y no sé Se les debió escapar Algún botoncito O algo Se les coló En AD El escalado Y no se han dado cuenta Todavía Porque esto No es normal Fijaos Daño total Al 32% Mirad el resto Ninguno ha llegado Ni al 30% Solo hay uno Que se ha acercado Que es Cao Cao Gracias a la señorita La señorita Saya Que se ha estado Suicidando Todo el early game Daño a héroes 18% Y una mierda Chaval Pero si me los he estado Follando de dos en dos Yo solo Bueno, bueno, bueno Esto está un poco ridículo Daño a torres 63% Excesivo Excesivo Nos ha ganado Cao Cao Repetimos por lo mismo Ha sido el único Que estaba atacando El resto de su equipo Se ha tocado las narices Daño ha recibido 12% 19, 19 26% ¿En serio? ¿Has recibido un huevo de daño A pesar de estar todo el rato huyendo? Espectacular Cacinitor Espectacular Muy buenas las estadísticas El MVP enemigo Se lo ha llevado El Cao Cao Por supuesto Bueno, gente Pidros AD La verdad es que No le tengo hecha Ninguna build Todavía no tenemos Este campeón Sabéis que Mi intención es Hacerme con los magos Es lo que me gusta jugar En este juego Los melees me van Me enganchan bastante Melees como Ahora le diré Como Neza Que es mi main en el juego O Lilith Que fue el primer campeón Melees que probé Con suerte Vamos Que lo pude jugar bien Y me encantó Mikio Es que Aquí creo que no hay Ningún campeón Melees que sea malo Bueno, sí Electros Es una mierda De dos hostias Te lo follas Con cualquier mago Pero bueno Por lo general Está bastante equilibrado El juego Pero ya veis que Hay algunos campeones Como Pidros Que todo lo contrario Están mal Es un mago Que tendría que escalar Con magia No con AD Y si no Pues meterle un arco Meterle una ballesta Meterle cualquier cosa Pero si el tío Tiene un abanico Y una espada Y se dedica a lanzar Bolas de fuego Es un puto mago ¿Vale? No troleéis Es un mago Que escale con AP Que se supone Que escala con AP Pero no está escalando Con poder de habilidad Con poder mágico Sino está escalando Únicamente Con poder físico Todas sus habilidades Marcadas en naranja Eh Además Además Espera No, aquí no Eh, ¿dónde estaba esto? Aquí Si no recuerdo mal Si no me equivoco Espérate Porque a lo mejor Conversión mágica Mejora Salen verde Defensa Incapacitación Amarillo Bola de fuego Mágica Una puta mierda Una puta mierda Daño mágico Daño continuo Daño mágico Continuo Y aquí no dicen Lo que es No dicen Si es daño mágico O daño físico En teoría Siendo un Tratándose de Un mago A distancia Presionador Devastador Etcétera Etcétera Y ya veis Las estadísticas A la derecha Físico bajo Mágico A tope Debería ser mágico Pero Con dos ítems De De daño físico Escala Tal burrada Tal bestiada Que no hace falta Hacer nada con él En fin Este Espirro Ya me habíais pedido Muchos que lo Que lo trajera Que también era De los pocos Que me quedaba Por subir realmente Ahora tendría que subir Wukong Y la campeona nueva Y ya los habré jugado todos Así que Tiempo al tiempo Todo se irá dando Espero que os haya gustado Gente Si es así Ya sabéis Like Compartid Comentad Y nos vemos en el próximo vídeo De Heroes of Wolf Aquí en la guarida Mañana más Y mejor ¡Suscríbete!